Bueno, mire, tenemos aquí a la doctora Virginia Aguilera, la rectora del Colegio de Ciencia Estatal de Ciencia y Tecnología de Guanajuato, el CECITE, que estuvo en las noticias recientemente debido a una huelga que terminó siendo un paro ilegal, ¿no? ¿Cómo está, doctora? Sí, buenas tardes. Primeramente, agradecerle el espacio y efectivamente… Hace mucho que queríamos platicar con usted, pero entendíamos que sí andábamos muy ocupados. Andábamos ahí con varios pendientes, pero ahí estoy aquí y pues muchas gracias por el espacio. Pues estamos trabajando en el CECITE Guanajuato, estamos trabajando fuertemente en diferentes proyectos, en el servicio educativo. Como lo he comentado en los espacios que me ha hecho favor de darme, nosotros somos una institución de nivel medio superior muy amplia, afortunadamente. Tenemos 56 planteles, tenemos presencia en 40 municipios y hoy por hoy nuestros alumnos están atendidos en sus aulas como se debe. A ver, corrígeme, si no, pero debe ser uno de los bachilleratos más grandes del Estado, de los sistemas más grandes, ¿no? Es uno de los subsistemas más grandes del Estado, incluso a nivel nacional. Somos de los colegios estatales con mayor número de matrícula y estamos trabajando. De hecho, el día de hoy, alumnos del colegio de 14 planteles están participando en los conadenses estatales aquí en León. Esperemos que tengamos muy buenos resultados. ¿Competencias? Son competencias deportivas en disciplinas. Bueno, nosotros vamos a participar en básquetbol, vólibol, fútbol y también en atletismo. Déjame regresar un poco a lo de la huelga, porque sí impacto, digo, hace muchos años que en Guanajuato no se veía un fenómeno de esta naturaleza con un sindicato. Ustedes nunca pararon labores, lograron ahí que con sedes alternas mantener la actividad. Así es, nosotros no paramos labores. La fecha de estallamiento de la huelga, que después ya por la julca se declaró inexistente, fue el 30 de marzo. En ese periodo teníamos nosotros receso escolar, por lo cual no teníamos actividades. La fecha de regreso del periodo estaba programada para el 5 de abril. Viendo la situación y viendo las posturas que se estaba teniendo en las mesas de diálogo, la verdad agradezco a todos, a todas las instancias, a las autoridades, al personal docente, al personal administrativo, que se sumó a la estrategia de sedes alternas. Con ello, bueno, el día 5, que todavía no teníamos la resolución por parte de la julca, pudimos atender el servicio educativo con actividades complementarias educativas, que a final de cuentas fortalecen la formación integral de nuestros estudiantes y se atendió prácticamente, podemos decir que no hubo suspensión de actividades académicas, no la hubo, porque se atendió de alguna manera con el apoyo del personal que estaba a favor, que estuvo a favor de la continuidad del servicio educativo. ¿Qué porcentaje de los maestros participaron en la huelga y cuántos no? Del total de personal de confianza, personal sindicalizado o no sindicalizado, está el 62%, el 62% del personal se presentó en las sedes alternas el día 5 de abril, muy comprometido, la verdad, del personal. Es minoritario, aproximadamente tenemos, bueno, se tiene como 1.300, menos ya de 1.300 agremiados, pero aún así también reconocer a los sindicalizados que se sumaron a la continuidad del servicio educativo. Es decir, dentro de esta estrategia no únicamente fue, o estuvieron apoyando el personal no sindicalizado, también personal sindicalizado, estuvo atendiendo en las sedes alternas a nuestros estudiantes y también es de reconocer y agradecer a todo el personal, doblemente agradecer a todo el personal que tiene como prioridad el servicio educativo, que es el objetivo principal del CECITE Guanajuato. Nos llamaba la atención que más que privilegiar demandas salariales en el pliego, petitorios establecían prebendas de tipo sindical que parece que quedaron atrás después de la reforma educativa federal, Así es, incluso en la… Comisiones y pagarle el sueldo a los sindicalizados. Sí, es importante y qué bueno que me haces la pregunta, porque en el pliego petitorio estaba como única punto de demanda el incremento salarial del 10%, pero ya en las mesas de diálogo, de negociaciones que se fueron atendiendo, condicionó el entrar al punto de negociación en el tema del incremento salarial, que como sabemos nosotros aquí en el Estado, ni el CECITE ni las autoridades estatales, tienen la facultad de fijar un porcentaje de incremento salarial, porque somos un organismo público descentralizado, por lo tanto corresponde a la federación fijar este tipo de incremento, pero no entramos nada a ese punto, porque condicionaron llegar ahí a que resolviéramos algunas situaciones de carácter individual. La más fuerte es que se le regresara a sus comisiones para realizar actividades sindicales con goce de sueldo. ¿Qué es algo que la reforma educativa prevé que ya no… Sí, con la reforma educativa, con la ley del servicio profesional docente, en específico en el artículo 78, pues no está permitido el dar este tipo de comisiones, con el afán de nosotros de contribuir, de tener elementos, hicimos incluso las consultas, tanto a nivel estatal como a nivel federal, ¿qué pasa?, ¿que si había alguna posibilidad de poder entrar a ese punto de negociación? La respuesta fue definitivamente no, es una ley federal y no está por arriba una cláusula del contrato colectivo de trabajo, que es la cláusula 48, que por alguna razón se firmó, pero también existe una cláusula… Sí, también existe una cláusula donde dice que no aplica todo lo que contravenga a la ley de servicio profesional docente. Ahí mismo está, digamos, la contraparte, pero sí fue una situación por la que no se pudo entrar al tema del incremento salarial, que también, para quien me esté escuchando, comentarle que como colegio tenemos el compromiso, como siempre se ha tenido, de respetar el incremento salarial que nos fije la federación. En la consulta que hicimos para atender y tratar de tener más elementos, nos comentan, nos dan respuesta de la federación que este incremento salarial se dará a conocer a más tardar el 15 de mayo y que en ese momento, cuando se hizo la consulta, que fue a finales de marzo, incluso desde febrero se había hecho la primer consulta, comentan que se está iniciando el proceso precisamente de definición de este incremento salarial y que aplicará para todos los estados. ¿El presupuesto de ustedes es federal? Nuestro presupuesto es 50% federal y 50% estatal y en los estatutos de creación del colegio está determinado que quien fija precisamente los incrementos es la federación y nos sumamos y respetamos lo que nos fijan. ¿Cómo quedó el clima interno, el clima laboral después de que se decreta la inexistencia y hay que volver a clases? Vimos que el sindicato aceptó rápidamente esto. Sí, en cuanto se da la resolución por parte de la JULCA, que fue el día 5 por la noche, de manera inmediata nos dimos a la tarea de recuperar las instalaciones de los 56 planteles. Por un lado, muy contentos nuestros estudiantes porque recuperaban sus espacios educativos, ya que ellos lo veían así como que estaban invadiendo un espacio que les corresponde y pues así es, porque si bien las personas que estuvieron participando en esta situación de huelga pues tienen el derecho a manifestarse porque sí lo tienen, pero por otro lado nuestros estudiantes también tienen el derecho a recibir el servicio educativo y en ese sentido pues sí. Pero no se generaron fricciones entre huelguistas y alumnos o los otros maestros, eso. Se recuperó de manera, se recuperaron los 56 planteles de manera pacífica, de manera pacífica, en esa misma noche se logró, bueno, se recuperaron todos los planteles. El día, al día siguiente pues iniciamos ya actividades ya en los planteles, sí, en algunos planteles con poca asistencia, en cuanto se fueron enterando los estudiantes, sobre todo tenemos planteles donde el servicio de internet no es tan amplio, pero se fueron incorporando en el transcurso del día y pues la verdad pues muy contentos de que se haya restablecido el servicio educativo. Teníamos la preocupación, incluso los padres de familia, porque los alumnos que tenemos en sexto semestre veían la posibilidad de que pudiera afectar en su conclusión de sus estudios de nivel medio superior. ¿Singreso a la universidad? Sí, porque muchos de ellos y qué bueno, tienen pensado entrar a la universidad y sí lo veían como con cierta preocupación. ¿Hay gente que puede salir de ese CITE ya con una capacitación para el trabajo? Sí, nuestras carreras son carreras técnicas con un enfoque integral y humanista. A su egreso nuestros alumnos pueden continuar sus estudios universitarios en cualquier universidad, salen preparados y con la competencia o en cualquier instituto tecnológico donde ellos decidan, pero también quienes así lo desean se pueden incorporar al sector productivo. Incluso como colegio estamos fortaleciendo también el fortalecimiento de emprendedores, la habilidad de emprendedora. Así que yo creo, considero que podemos tener estudiantes que a su egreso incluso pueden ver la posibilidad de, pero por qué no, de poner una microempresa. Y precisamente la semana pasada, el viernes, derivado de un convenio que firmamos el colegio, el CECITE Guanajuato, con el centro de vinculación universitario con el entorno que depende de la Universidad de Guanajuato, firmamos este convenio de colaboración y participaron más de 130 estudiantes de todo el estado, ya para prepararlos y reforzar la parte de emprendedurismo. Muy bien. Entonces, como si no hubiera pasado nada, todo el mundo trabajando en este momento. Todo el mundo trabajando, todo el mundo con gran compromiso. ¿Habrá incremento salarial para los trabajadores? Habrá el incremento salarial. El que dicte la federación. El que nos señale la federación y en el momento que nos lo señale y nos libere el presupuesto, en ese momento estaremos dándole la noticia a nuestros trabajadores. ¿La relación con el sindicato cómo queda después de eso? La relación con el sindicato, de parte del colegio, lo he comentado en varios foros, incluso hemos tenido el acercamiento en dos ocasiones, el viernes 8 y el lunes 11, inmediatamente, con dos personas para buscar ya restablecer el diálogo en los canales y bajo los esquemas correspondientes, en un ambiente de confianza y en un ambiente de apertura. Se tuvieron estos acercamientos y estamos en la mejor disposición y apertura para seguir trabajando porque tenemos algo en común que es la formación del servicio educativo. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos ya tranquilos de que en CECIT las cosas vuelven a la normalidad. Pues muchísimas gracias por el espacio y buena tarde. Bueno, como siempre, un gusto platicar con la doctora Virginia Aguilera de CECITE. Pues quizás es el segundo subsistema de bachillerato. Es el segundo. Después de Sávez, ¿verdad? Después de Sávez. En Guanajuato. Sí, gracias. El trabajo que se lleva a cabo ahí. Y ahora con el tema de que el bachillerato es también asignatura obligatoria, constitucionalmente, ¿no? Es el complemento. Voy a una pausa. Regreso en un momento.